Hola, ¿Quieres fabricar un alerón igual al que le hice yo a mi carro de radiocontrol? Bueno, pues en este tutorial te muestro como hacerlo con materiales de reciclaje y resultados profesionales. Empezamos. ¿Qué tal amigos de radiocontrol total? Bueno, pues ahora estamos en este nuevo tutorial, déjenme comentarles, bueno ya lo han de haber visto en el título del vídeo, vamos a hacer un alerón o deflector para nuestros coches. Bueno, vamos a ver esto. Yo tome este plástico, esto es de una impresora, que bueno ya nos sirvió, la desarmamos y todo esto, saque motores, resortes, pero esta era la tapa, donde se baja y va saliendo el papel, aquí tenía otro plástico, entonces va saliendo el papel ya impreso, donde queda descansando y ya uno toma el papel que sale de la impresora. Bueno, lo que hay que hacer primero, bueno pues conseguir este un plástico, para poder hacerlo, a mi me gustó este, por esta curva que tiene aquí, bueno pues ya nos va a dar esa curva natural que tiene todos los alerones o deflectores de los coches. Bueno, tienen que medir el ancho del carro, o de su proyecto, entonces el alerón un poquito más ancho o prácticamente al ancho del carro. Bueno, yo ya lo había cortado, lo corté, si, esta otra parte, miren como está aquí, todavía trae la, una etiqueta que se le puso para nombrar el, a la impresora. Todavía, este otro plástico que ya está recto, tal vez para, otra parte de arriba, la segunda parte del alerón, o lo podemos dejar así. Bueno, ya, ya, ya veré yo, cuando ya lo vaya construyendo. Obviamente, tiene, estas cositas, estas, muescas, que era de la, del parte, de la otra parte del plástico, bueno hay que quitarlas, pero obviamente va a quedar raspado. Y a la hora de pintar, bueno, pues se va a ver, entonces, tenemos que hacer, rellenar con pasta, y lijar perfectamente, para que quede, muy bien toda la superficie, y se vea, profesional, el terminado. Bueno, yo agarre esto, que era la tapa de una impresora. Pero, miren, aquí puede ser, esto, es una charola de plástico, no es muy rígida. Pero, también puede servir, miren, aquí, podemos sacar, también, un rectángulo, incluso más, uno, tal vez dos o tres, para los, también las laterales, que van a ir aquí. Y, bueno, pues, aquí tienen esto, pues, también, miren, es la charola de plástico, donde viene, normalmente, un pastel, bueno, pues, esto, también puede servir. O, también, lo que hice, lo que estaba haciendo yo, originalmente, miren, espero, se esté apreciando, es de Mica, Mica de PVC, aquí en México, le llamamos así, Mica de PVC. Sí, yo ya lo había cortado, ven, el ancho, sí, aquí van a ir las laterales, bueno, yo ya tenía, este plástico, que es del, el PVC espumoso, para poner alguna lateral. Sí, espero, si se esté notando, como esto es transparente. Esto iría a quedar así, con las laterales, bueno, ya cortado, pero, sí, es muy flexible, entonces, cuando fuera caminando el carro, pues, esto va a estar, moviéndose un poquito, bueno, que no hay problema, sí, pero, entonces, se me ocurrió, pues, esto, que ya es un plástico, más rígido, y también, pues, trae, trae, esa, esta curva, que, bueno, pues, nos va a hacer, pues, va a ayudar mucho, para la estética, sí, para que se vea, muy bien, bueno, pues, déjenme seguirlo trabajando, lo que sigue, es, quitar estas partes, sí, y dejarlo, lo más liso posible, bueno, amigos, pues, aquí, ya lo tengo, bien cortado, ya, lo tenemos, bien emparejado, todos los, los tres bordes, donde se hizo, corte, bueno, y como ven, bien, bueno, ya lo leje, y le quite las muescas, que tenía, con el motor, pero, bueno, obviamente, quedó imperfecciones, entonces, le puse, pasta de hojalatero, aquí en México, le llamamos, pasta de hojalatero, es esto, esta marca, es muy conocida, aquí en México, sí, dice, rellenador plástico, HP, sí, en cualquier local, donde vendan, bueno, aquí en la república mexicana, que en todas partes, están estas tiendas, pero, si no, en cualquier parte, donde vendan, pintura para, este, automotriz, ahí venden, este material, la pasta para rellenar, sí, bueno, perdón, esta pasta, la venden con, este es su catalizador, entonces, todo este frasco, es, para todo este, pero, como ocupamos, aquí, muy, muy poco, entonces, pues, hay que sacar, muy poquita cantidad, y ponerle, del catalizador, pues, una gotita, incluso, una gota, viene siendo mucho, pero, bueno, sacamos una gotita, y le ponemos, y bueno, ya lo mezclamos, bien, y con algún plástico, de este tipo, como tarjeta de crédito, o algo así, entonces, ya lo, lo van extendiendo, sí, para que entre bien, en todas esas imperfecciones, es decir, lo estoy lijando, primero, va a ser con lija de esta, del, 360, y ya, después de que lo tenga, ya bien lijado, bueno, pues, nos vamos, con la lija, del número, 600, si, que es, esta lija, del, número, 600, si, ya muy fina, y bueno, pues, eh, ya que lo tengamos, lijado, bueno, después, nos vamos, ir, con nuestras, laterales, es la otra parte, del plástico, esto, aquí, no hay problema, bueno, ya veremos, donde vamos, vamos, ocupar, la lateral, del, del, del alerón, que van a ser, unos, rectángulos, pequeños, si, solamente, se va a, lijar, con, con, con la lija, del, 600, por los, dos, lados, aunque, de este, lado, es, mate, pero, de todos, modos, miren, aquí, es, brillante, si, para, matar, ese, brillo, y, que, se, abra, el, poro, y, la, pintura, este, se, adhiera, bien, bueno, pues, vamos, a, continuar, les voy a, mostrar, después, como, queda, ya, lijado, y, luego, el, proceso, de, pintura, bueno, pues, aquí, ya, lo, tenemos, este, déjenme, enseñárselo, bueno, estoy, poniendo, esta, carrocería, que, en, este, proyecto, no, va, ir, pero, bueno, miren, aquí, tenemos, esto, déjenme, mover, ya, lo, tenemos, terminado, con, sus, bueno, casi, terminado, con, sus, laterales, yo, le, deje, este, esta, forma, aquí, si, la, lateral, pues, esa, como, les, 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 guste a ustedes, si, a mí, me, gustó, esta, forma, y, bueno, estoy, con, esta, carrocería, que, aquí, en, este, no, va, estar, este, bueno, hay, que, hacerle, otra, otro, alerón, porque, aquí, trae, bueno, unas, perfora, bueno, unas, unas, marcas, para, hacerle, perforación, y, ahí, ponerlo, pero, miren, esta, es, la, idea, más, más, o, menos, si, esto, es, más, o, menos, así, bueno, ya, ustedes, vean, si, prácticamente, pegado, a, la, 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 carrocería, más, levantado, que, yo, creo, que, así, un, poco, más, levantado, se, ve, mejor, más, hacia, atrás, no, hacia, adelante, pues, creo, que, no, verdad, pero, aquí, a, 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 ras, de, la, carrocería, puede, ir, así, un, poquito, más, levantado, obviamente, si, entonces, pues, para, que, vean, más, o, menos, como, queda, todo, el, el, diseño, un, poquito, más, para, atrás, creo, que, así, bueno, pues, este, el, paso, que, sigue, es, son, los, soportes, que, van, hacia, la, carrocería, entonces, bueno, pues, este, lo, pegué, con, el, el, adhesivo, de, la, gotita, si, a, este, plástico, de, este, tipo, de, plásticos, bueno, lo, pega, muy, bien, porque, si, no, entonces, tenemos, que, utilizar, eh, adhesivo, epóxico, pero, bueno, este, está, muy, bien, miren, aquí, lo, dejamos, así, y, más, o, menos, para, que, vean, como, como, va, a, quedar, entonces, el, siguiente, paso, eh, la, base, para, sostenerlo, a, la, carrocería, bueno, pues, aquí, ya, lo, tenemos, listo, el, 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 alerón, para, nuestro, proyecto, para, nuestro, coche, miren, como, queda, esto, sí, aquí, le, puse, unos, aluminios, eh, es, una, especie, de, una, una, seta, para, que, entiendan, ustedes, lo, pegué, con, adhesivo, epóxico, para, que, esto, esté, bastante, firme, obviamente, estas, dos, perforaciones, son, para, detenerlo, a, la, carrocería, de, nuestro, proyecto, y, bueno, pues, ya, está, listo, ahora, el, siguiente, paso, pues, es, pintarlo, antes, de, pintarlo, se, tiene, que, desengrasar, perfectamente, porque, bueno, pues, lo, hemos, estado, tocando, entonces, lo, tenemos, que, hacer, con, jabón, líquido, para, trastes, veces, aplicarle, el, jabón, y, con, una, esponja, bueno, pues, tallarlo, todo, por, todos, los, rincones, por, todas, partes, si, y, este, proceso, y, luego, enjuagar, al, chorro, del, agua, y, otra, vez, el, jabón, líquido, y, este, a, otra, vez, tallar, repetirlo, unas, cuatro, cinco, veces, ya, en, el, último, enjuague, ya, no, lo, tienen, que, tocar, este, el, alerón, porque, le, transfieren, grasa, de, los, dedos, a, a, la, parte, que, se, va, a, pintar, entonces, bueno, pues, hay, que, hay, que, tomarlo, pues, de, de, las, puntitas, o, algo, así, de, aquí, lo, podemos, tomar, para, pues, manipularlo, sí, y, este, también, pues, obviamente, vean, como, lo, van a, pintar, yo, lo, que, voy a, hacer, hice, este, alambre, y, así, lo, voy, a, pintar, sí, el, alambre, lo, dejo, colgado, en, alguna, parte, y, así, lo, voy, lo, voy, a, hacer, el, 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 pintado, sí, para, no, no, detenerlo, y, no, transferirle, grasa, sí, bueno, entonces, antes, del, color, definitivo, que, va, a, estar, bueno, pues, le, vamos, a, aplicar, este, que, es, primario, gris, o, primer, bueno, sí, aplicarle, dos, o, tres, manos, del, del, primario, gris, o, primer, y, luego, bueno, pues, el, color, definitivo, sí, bueno, le, voy, a, aplicar, el, el, primario, para, que, vean, cómo, va, quedando, bueno, amigos, pues, aquí, ya, lo, tenemos, hemos, terminado, bueno, déjenme comentarles, tiene, del, primer, o, primario, gris, bueno, tiene, tres, manos, o, tres, capas, sí, y, del, amarillo, sí, del, amarillo, le, aplicamos, cinco, capas, bueno, de, esto, tiene, apenas, 24, horas, de, haber, aplicado, la, la, pintura, lo, voy, a, tocar, lo, menos, posible, pero, bueno, para, que, vean, cómo, está, cómo, quedó, sí, aquí, lo, tienen, si, vean, esto, pues, quedó, bastante, bien, bueno, pues, ya, ya, vieron, de, la, tapa, de, una, impresora, lo, convertimos, en, un, un, alerón, para, nuestros, coches, para, nuestros, proyectos, bueno, pues, pues, aquí, vean, ya, lo, tenemos, montado, en, nuestro, proyecto, donde, va, a, quedar, el, alerón, simplemente, a, a, la, carrocería, dos, perforaciones, y, dos, tornillos, allen, y, bueno, pues, con, eso, ha, quedado, ya, nuestro, alerón, para, nuestro, proyecto, bastante, fijo, muy, estético, sí, y, aquí, lo, tenemos, y, bueno, amigos, pues, este, pues, este, pues, hasta, aquí, les, dejo, el, video, denle, dedito, arriba, por favor, suscríbanse, y, cualquier, cosa, pues, los, comentarios, pues, ahí, abajo, pues, cualquier, cosa, háganmelo, saber, y, sus, dudas, sus, inquietudes, bueno, pues, aquí, este, entre, todos, pues, vamos, resolviendo, esas, pequeñitas, dudas, compartan, los, videos, por favor, que, eso, bueno, pues, ayuda, muchísimo, para, seguir, adelante, y, a, seguir, haciendo, estas, cosas, de, este, mundo, tan, apasionante, del, radio, control, y, bueno, amigos, pues, les mando, eh, nuevamente, un abrazo a todos mis suscriptores, a todo, el público que me esté viendo, y, nos vemos para el siguiente video, muchas gracias.